Vamos a continuar con buenas noticias porque muchos de nosotros conocemos a Jorge Consuegra, el señor de los archivadores. Porque lo hemos visto o porque de pronto hemos adquirido uno de sus productos. Él, luego de tener un problema familiar, que le causó pérdidas tanto materiales como económicas, pues ha sido invitado por Juan Marcet a exhibir sus archivadores en el local de Río Centro, Entre Ríos. Así que aplaudimos esta iniciativa que será de gran ayuda para este emprendedor de 83 años de edad y también para sus perritos que son sus fieles compañeros.